Si alguien te dice que Mozart es puro chimpum, puede ser que esa persona no sepa realmente de lo que está hablando. Además de ser uno de los grandes genios de la historia de la humanidad, el tipo era un pícaro, como dice mi maestro, y hace un montón de cositas medias raras que están por el borde de lo que podríamos llamar las reglas de la teoría musical. Y esto es especialmente visible en sus sonatas para piano solo. Hoy vamos a analizar tres pasajes de la sonata en la menor en las que uno dice, y este güey de cual fumó. Como siempre nos viene bien un poco de contexto. Esta sonata está escrita en el periodo de la muerte de la madre de Mozart. Y se nota, porque hay una atmósfera tensa, con muchos gestos abruptos, está todo el rato como oprimido, y me parece que es la primera sonata en menor que hace después de ya varias que lleva haciendo hace varios años. Estamos hablando de un compositor ya relativamente maduro. Si lo que te preguntas es si conoces la pieza, puede ser que sí. Ahora, vamos a usar el archivo de MuseScore por razones pedagógicas, por razones de copyright, porque bueno, se va a complicar, pero después tú tienes que escucharte una versión interpretada de verdad que es muy distinto. Como sabemos, la escala menor natural no tiene sensible naturalmente. Y esto implica, a su vez, la ausencia de la función de dominante, este quinto grado con punta que es tan importante para la música funcional. Por esto es que se altera y nace la escala menor armónica. Pero una vez que ya tenemos esa sensible y tenemos el dominante, surge otro problema. Este salto de tono y medio entre la sexta y la séptima notas de la escala. Y esto lo solemos solucionar subiendo también medio tono la sexta nota de la escala, la famosa escala menor melódica. Que por cierto es bueno saber que es algo que viene de la práctica contrapuntística y que hace mucho antes de que alguien dijera, oh, y esto es una escala menor melódica. Porque claro, no se puede usar una segunda aumentada en la melodía. ¿O sí? Arranquemos desde el principio. El gesto de esta segunda idea es el alzar, ¿cierto? Y acá, si hacemos lupa en el compás 7, nos fijamos que siempre este alzar, este levare, va doblado una tercera hacia abajo. ¿Ok? Y acá va a pasar algo bien curioso que ya vamos a analizar. Entonces, en el doblaje de la melodía, en esta armonización de la melodía, hay una segunda aumentada. O sea, es una melodía cantando esa segunda aumentada. ¿Qué pasa si los cambiamos por un sol natural, por ejemplo? Medio raro, ¿cierto? No funciona muy bien. ¿Y qué pasa si cambiamos el fa por un fa sostenido, que sería como la escala menor melódica, ¿cierto? También medio raro. Como que la mejor solución es el fa natural y ese salto a segunda aumentada. Siendo pianístico, no hay problema. Tampoco es como que, uy, salió una segunda aumentada. Aparece mucho en música, la verdad, mucho más de lo que esperaríamos. Entonces, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede. Cuando suena bien, se puede. Y aprovechemos, ya que estamos en este pasaje, de ver un poquito la armonía. Acá tenemos tónica y dominante, con un pedal en tónica, pero me interesa esta parte. Entonces, arrancamos en tónica, de lo más tranqui. Y acá pasa algo muy curioso, porque estas dos notas, en realidad, son apoyaturas. Son notas que van a pasar a ser parte del acorde. Pero el acorde se ataca realmente, se arma de verdad, en el segundo tiempo. Y me van a perdonar, pero esto es un Dm7, por donde se lo mire. Y esto es un Dm7, por donde se lo miro. O sea, ese sí ahí, mmm, históricamente raro. Pero está ahí. Y después, por ejemplo, acá, este es un 7 que va a 8 y un 2 que va a b3, ¿cierto? Después tenemos acá el B, que es 7 que va a 8 del C. Y esta segunda aumentada, que va hacia la tercera. Que sería como una tercera menor, como un Mi bemol, que se convierte en Mi natural. Muy común y lo vamos a encontrar justamente, en breve. Y después la cadencia, que es segundo, primero, cuarta, sexta, quinto y tónica, ¿cierto? En el fondo estas son como pequeñas sensibles. Y algo que no podemos pasar por alto es que hay una tremenda quinta paralela. Aquí. Brutal. ¿Por qué no suena mal? Mmm, porque es un cambio sección, no es un enlace armónico. Lo que uno escucha en realidad es, ah, se está repitiendo la entrada. Bueno, y aparte un efecto rotundo que, bueno, me parece que al tipo no le molestó. Las apoyaturas, los retardos y demás son dispositivos melódicos que nos permiten enrarecer a una armonía. Se trata de notas extrañas al acorde que suelen resolver hacia una nota que es del acorde. Por ejemplo, una cuarta que va hacia la tercera, una segunda aumentada que va hacia la tercera, etc. En el fondo se trata de perturbaciones armónicas, que además añaden riqueza contrapuntística a la música. Y, como sabemos, al amigo Mozart le gustaba mucho la perturbación, pese a que algunas veces quieran decir lo contrario y que era muy prístino y cristalino. Y en realidad no. De hecho, el último pasaje es mucho más radical que el que les vamos a mostrar ahora, pero aquí pasa algo muy curioso. Escuchémoslo desde donde veníamos. Bueno, ese final es una modulación, el final que se concreta, está yendo como apuntando hacia algo menor, ¿bien? Pero aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con este compás? Les comentaba recién que el caso de las apoyaturas son notas ajenas al acorde que se resuelven en notas del acorde. Entonces, por ejemplo, acá hay un D mayor, ¿bien? Solo que todavía no es D mayor, es una cuarta que va hacia una tercera, ¿bien? Como lo que habíamos hablado en el caso anterior. Se resuelve. Perfecto, todo bien, estamos dentro de lo normal. Aquí tenemos un G7, ¿bien? En donde podríamos decir que es como que esa séptima queda resonando y se convierte en 7, ¿bien? De hecho, podría ser así perfectamente, pero no lo es, así que no lo vamos a analizar como apoyatura, pero se convierte en un G7. Bueno, acá tenemos un C, un C mayor quizás, por el contexto, porque venimos de C mayor, o sea, venimos de A menor en realidad, pero tenemos un R sostenido, entonces uno dice, ah, bueno, es una segunda aumentada, nuevamente, ha aparecido un montón, o una tercera menor, si queremos pensarlo así, que va hacia una tercera mayor, ¿bien? Que se va a resolver, es una sonoridad típica del clasicismo. Mozart lo hace un montón, Beethoven lo hace un montón. ¿Bien? Es como que el acorde empieza a menor y se convierte en mayor, ¿bien? Pero hay un detalle, cuando resuelve esa apoyatura, que es en este Mi natural, el acorde cambió. Ahora es un A menor, hizo un enlace por mediante, entonces se resignificó. Si lo pensamos desde Do, claro, es un sostenido 2 que va a 3, o bemol 3 que va a 3, y en el caso de A menor es como un sostenido 4 que va a 5. ¿Qué pasó? Que el acorde no se alcanzó a completar, hay un pensamiento contrapuntístico que tiene mucho que ver con eso, de que la resolución quizás ya al realizarse, el contexto cambió. Y sí, sería un error verlo como un Do menor, porque por algo está escrito el resostenido y no el Mi amor. Bueno, y ya que llegaste hasta aquí, aprovecha de suscribirte, darle a la campanita y todas esas cosas. Como les adelanté, este tercer pasaje es el más radical de todos, y para eso vamos a tener que saltarnos varios compases hasta llegar al desarrollo. Lógicamente te invito a que después te escuches con calma una versión completa de la pieza. Bueno, nos vamos al desarrollo. Las formas sonata suelen tener una sección A, una sección B, dos materiales temáticos y después un desarrollo que pone en crisis a esos materiales antes de re-exponer. En este caso estamos en el desarrollo y... cosa seria. Eso todo es un gran Si7, y un gran Mi7, y ahora un gran La7. Eso es lo que nos vamos a detener. Hay tres cosas muy curiosas. Uno, un acorde recontra grave, que no lo vamos a analizar. Es como un 2-7, pero en realidad es un acorde de sexta aumentada alemana. Bien, sería como el dominante del dominante, pero con sustitución tritonal. Bueno, lo podemos ver en otro momento. Después tenemos un contrapunto súper denso con segundas menores. Bravo la cosa. Y tenemos también una línea de bajo, si se quiere, que marca una segunda menor con la melodía. Esa nota que nosotros dijimos que no la queríamos, que ojalá, evítenla, que tengan cuidado con eso. Bueno, acá el maestro la usa, y la usa magistralmente. Vamos por partes. ¿Por qué funciona esa segunda menor aquí? Primero tenemos que entender que todo este pasaje, hasta aquí, hasta que resuelve el Mi, en realidad es un gran Si7. Por más que aparezca el La sostenido aquí, está clarísimo que la nota real es el La. Bien, y esto tiene que ver justamente con las disonancias de las que hablábamos antes. Entonces, tenemos un Si7, donde en la voz superior tengo la melodía duplicada, y hago la tercera el acorde, y la fundamental, y abajo hago la fundamental. De hecho, esto está mal. Ah, bien. ¿Por qué aparece eso? Porque en realidad lo que estamos haciendo acá es perturbar al Si. Bien, no es una nota con un valor armónico, sino que es como un trino, como un bordado continuo sobre la nota. Entonces, en realidad, el complejo este, Si, Si, La sostenido, Si, y todo ese menjungle que se arma ahí, en realidad es un Si perturbado, un Si con ruido. Eso es lo que se busca. Entonces, lo que se oye en una buena interpretación no es el La sostenido contra el Si natural, sino que se nota un Si sucio abajo y arriba la melodía. Vamos al contrapunto ahora. Entendiendo que esto lo consideramos como un Si7 a todo el patrón, de estos tres compases, que después se va a secuenciar sobre Mi, es decir, se va a tocar lo mismo, pero sobre un Mi7, y después se va a secuenciar sobre un La, también, o sobre un La7, tendríamos que analizar las voces que interfieren acá. Para eso vamos a escucharlo en un tempo muy bajo, vamos a escucharlo en 70. Bueno, lo repite. Entonces habría que ver qué hace cada voz. Considerando que es un Si7 la armonía, tenemos la novena menor. fundamental, La7 menor, La natural, La natural, La sol sostenido. O sea, resuelve. ¿Cierto? Ese es su camino. ¿Cierto? Bien. Después la voz del medio hace... ¿Bien? Mientras la otra se mantiene tenida Entonces esa segunda menor súper dura Se resuelve como contrapuntísticamente se debe resolver Que es con un movimiento oblicuo Se abre en una tercera Y esa es la resolución Y después esto es un pequeño bordadito Un sol sostenido que no tiene un valor armónico Sino que es un bordadito para volver al la Si, si, la, sol, la La, sol, fa, sostenido, sol ¿Y qué va a ser ahora? Sol, fa, mi, fa Obviamente, ¿cierto? Mi Es lógico, ¿bien? En el fondo, si lo vamos viendo Todas las voces van bajando un poquito Pero la elaboración está muy bien hecha, ¿cierto? Después la otra voz, la tercera voz Arranca con un mi Es decir, como una suspensión de alguna manera En vez de re sostenido Fa, re, mi Y acá como que se armó un mi menor Por ejemplo, podríamos hablar de eso Do sostenido, re sostenido, mi Entonces si vamos cantando las tres voces Vamos a entender bien el tejido que pasa Y podríamos elaborarlo quizás de otra manera Con otro tipo de adornos Cambiando un poco el ritmo Y funcionaría Pero en el fondo es como un gran contrapunto Que va jugando dentro de los colores de Si7 A veces resolviendo A algunas de sus notas A veces poniendo algunas apoyaturas O suspensiones Y obviamente en el tempo original, claro Suena distinto Acá está la subida y la menor melódica, ¿cierto? La verdad es que es un pasaje hermosísimo Una máquina el amigo Mozart Un crack No hay mucho más que decir Salvo que si quieren que hagamos más videos como este Ponga un comentario abajo que diga Si, queremos más Mozart modo Berserk Escucha el movimiento completo Descárgate el archivo de Misoscore Desde creciente.net Te lo vamos a dejar aquí abajo Haz mucha música Y nos vemos en el siguiente video